Muchas gracias, diputado presidente. Yo quisiera pedirle a quienes tienen la amabilidad de escucharme que le pongan atención a este mensaje. Ayer el ministro de Seguridad publicó en Twitter agradezco a Hacendarios Asamblea CR por aprobar moción que traslada 25 mil millones de colones para seguridad. Juntos trabajamos por un país más seguro. Hoy saca un comunicado de prensa donde dice que quitarle dinero a una institución como el PANI no es la mejor salida. Y por ello, respetuosamente, les pido reconsiderar este tema. Dice que esos 25 mil millones que requieren para contratar más policías sean parte de una política integral sostenida en el tiempo y no momentánea. Uno oye, lee y analiza esto y se pregunta para dónde va Costa Rica en materia de seguridad. Si el ministro de Seguridad vino y estableció un acuerdo con nosotros para dar este paso al frente con todo el costo político que tiene, ¿con qué autoridad moral le zafa la tabla a la mayoría de la Asamblea Legislativa? Si le doblaron el brazo, no debe ser ministro de Seguridad. Si es iniciativa propia, no debe ser ministro de Seguridad. Seguridad, esto es un irrespeto, es una desconsideración, es un atropello a la palabra empeñada con diputadas y diputados que de buena fe le queremos ayudar a este gobierno. Ha vencido su tiempo, señor diputado.